En matemática, la distancia más corta entre dos puntos es lo que se llama una geodésica. En realidad uno tiene la tentación de decir que es una recta, y está bien, uno puede tomarse esa licencia. Sin embargo, la vida tiene otras ideas y no siempre lo que provee la ciencia es algo preciso o exacto. Yo era el punto A y la matemática era el punto B, pero la recta entre esos dos puntos todavía estaba difusa. Mi camino personal hacia la matemática fue algo sinuoso. A los 15 años había terminado la secundaria, ya estaba listo para el ingreso a la universidad y tenía una decisión tomada. Yo iba a estudiar química. Hasta que en el curso de ingreso me tocó una clase de lógica matemática. Fue un encuentro inesperado, algo que me cambiaría la vida para siempre. Así, la línea que unió al punto A con el punto B tuvo que pasar por un punto Q, el de la química. Con justa razón yo podría decir que desde el principio hubo química entre la matemática y yo. ¡Gracias! 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 Los números primos son aquellos números que son divisibles por sí mismos y por uno. Por ejemplo, el número 2 ustedes lo pueden dividir por 2 o lo pueden dividir por 1. El número 4, sin embargo, uno lo puede dividir por 1, por 2 y por 4. O sea, el 4 dividido 2 da exacto también. Eso es lo que uno no quiere, esos son los no primos. El 5, por ejemplo, sí que se divide únicamente por 5 y por 1. El 7 también, por 7 y por 1. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo en donde hay una diferencia muy clara entre un número primo y un número no primo que se llama compuesto. Supongamos que hay 48 sillas para armar un auditorio para una charla, por ejemplo. Pueden acomodarse en 6 filas de 8 sillas cada una, 4 filas de 12 sillas, o bien 8 filas de 6 sillas, o bien 3 filas de 16 sillas, etc. Ahora imagínense que se rompe una. Quedan nada más que 47 ahora. ¿Las podemos seguir dividiendo en distintos grupos de filas de manera que quede todo simétrico y bien ordenado? ¿Es posible encontrar un número que nos permita armar filas exactamente iguales? Si queremos armar filas de 2 sillas, nos sobra 1. Si queremos armar filas de 3 sillas, nos sobran 2. Si quisiéramos armar filas de 4 sillas, nos van a sobrar 3. No importa cómo queramos acomodarlas, siempre nos van a sobrar sillas. La única forma de acomodar las 47 sillas es armar una única fila de 47, o 47 filas de una sola silla, lo que es poco práctico. Y además, necesitaríamos un auditorio muchísimo más grande. Ahora claro, el número 48 es un número que se escribe como producto de muchos números primos. Miren. Al 48 podemos verlo como 6 por 8, pero ni 6 ni 8 son primos, con lo cual el 6 es 2 por 3 y el 8 es 2 por 2 por 2. Con lo cual, el número 48 queda descompuesto en el producto de 4 números 2 y un 3, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y esta es la única forma de descomponer al 48 como producto de números primos. Y no se puede seguir descomponiendo porque los números primos son indivisibles, justamente por eso se llaman primos. Los números primos vienen a ser algo así como los bloquecitos más chiquititos de los cuales están compuestos todos los números. O sea, o un número es primo o se escribe como producto de muchos primos o de algunos primos. Pero en definitiva, los números primos son los más chiquititos, los bloquecitos, algo así como los genes dentro del cuerpo humano, o si ustedes quieren, como los átomos componiendo la materia. Por eso, como el número 48 está compuesto de tantos números primos, es que uno puede hacer tantas divisiones en filas como hemos visto recién. En cambio, ya con el 47, todas esas posibilidades se fuman. ¿Cómo hacer para determinar entonces si un número es primo o no? Hace muchos siglos, alguien conocido con el nombre de Eratóstenes en Alejandría diseñó un método, un método que se hizo muy famoso y es muy sencillo y se llama la criba de Eratóstenes. Aquí está. Escribimos todos los números del 1 al 100. El 1 no se considera primo y por eso lo tachamos. El primer número sin tachar es el 2. Ese es el primer primo, el número 2. Pero todos los múltiplos de 2 mayores que el 2 no son primos y por eso los tachamos. El siguiente número sin tachar es el 3, que es el segundo número primo. Pero a continuación, tachamos todos los múltiplos de 3 que siguen al 3. El siguiente número sin tachar es el 5, que resulta ser el tercer primo. Y a continuación, tachamos todos los múltiplos de 5 que siguen. Y así sucesivamente. Los sobrevivientes de este campeonato de tachaduras van a ser los números primos que hay entre el 1 y el 100. Y este procedimiento se puede hacer no solamente para los primeros 100 números, sino para la cantidad de números que uno quiera. Esto permite determinar si un número es primo o no. No, puede ser una tarea tediosa, pero en definitiva se trata solamente de saber dividir. Les voy a contar para qué se usan los números primos. En realidad, el que se los va a contar es un experto en criptografía que tiene la Argentina, el doctor Hugo Scholnick. Los números primos se utilizan fundamentalmente para hacer lo que se llama firma digital, que es una técnica que permite que uno pueda hacer, digamos, operaciones en Internet, firmándolas como si estuviera presente con lápiz y papel o tinta, etc. Entonces, eso consiste en que cada persona tiene dos claves, una que se publica, por eso se llama clave pública, y otra privada que es secreta. Pero ambas tienen un número n en común. Ese número es el producto de los números primos. Y son primos tan grandes que es fácil multiplicarlos para conseguir ese número n, pero dado el n, es imposible volver para atrás y conseguir los números primos que lo componen. Ahí radica su seguridad. O sea, cuando uno dice 10, ¿cómo se descomponen factores primos? 2 por 5. Eso es muy simple. Ahora, si el número tiene 300 dígitos, ya la cosa no se puede hacer, ni aún con las computadoras más poderosas que existen. Lo interesante es que hace 2.300 años se generaron resultados que en ese momento eran ciencia pura. O sea, no tenían ninguna aplicación. Durante más de 2.000 años, la humanidad vio cómo se inventaban cosas en la parte quizás más pura de la matemática, que es la teoría de números, sin ninguna aplicación concreta. Y hoy en día, esos resultados tal cual están, se utilizan para todo el comercio electrónico mundial, que es algo que mueve miles de millones de dólares. Entonces, creo que es una excelente elección sobre el hecho de que hay que apoyar a la ciencia en todas sus dimensiones porque uno nunca sabe cuándo algo se va a volver aplicable. Y entonces, los números primos y sus propiedades, que en principio parecían no tener conexión con la realidad, sin embargo, la manera de tener certeza de que cuando uno manda el número de tarjeta de crédito por Internet y quiere estar seguro de la privacidad y la seguridad, está relacionado con los números primos. La criptografía, un cajero automático cuando uno va a retirar dinero. Es decir, los números primos también están metidos en nuestra vida cotidiana. Un bar quiere ofrecerle a sus clientes la mayor variedad de sándwiches posibles, pero solo dispone de 10 ingredientes. ¿Cuántos sándwiches distintos se pueden armar? ¿10? ¿100? ¿Alcanza para 1.000? ¿Cuántas opciones puede ofrecer en todo caso en su menú el bar? Ese es el desafío. Eso es lo que hay que pensar. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo, ganar este juego, que se llama 4 en línea. Carmen César se dedica a enseñar a los que van a enseñar. ¿Se puede transmitir la pasión por la matemática? ¿Qué te gusta de la matemática? Pensar. Pensar. Sí. ¿Y vos? Y ahora lo que me gusta más es ver a la gente haciendo matemática o estando con matemática. Vos hiciste un cambio en tu vida. La matemática te era significativa de una manera y ahora te es de otra. Sí. Antes era matemática, ahora trabajo en educación matemática y eso lo que me hizo fue introducir a la gente como parte del asunto. Antes era la matemática y ahora es la gente aprendiendo matemática y eso me parece fascinante. Contame. Antes cuando decías ser matemática, vos hacías matemática. Era vos y la matemática. Yo daba la clase y ahora lo que pienso es cómo la gente aprende, que es más interesante que dar la clase. Entonces ahora mi objeto, lo que yo estudio es cómo se aprende y se enseña matemática. Pero estoy en una clase y veo a la gente y eso me resulta fascinante. Cuando la gente está resolviendo un problema en una clase con otros, discutiendo y de repente dice ¡ah! ¿Todavía te enamora la matemática? Bueno, ya no es la matemática exactamente. Es como que te digo, yo creo que ya a esta altura yo me ubicaría más en las ciencias sociales. ¿Y la excusa es la matemática? No es la excusa. Es el objeto, el objeto de enseñanza y aprendizaje es la matemática. No es la excusa, estás muy involucrado. Pero ya la pasión no es la matemática, sino los procesos de construcción y de producción de la matemática por alumnos. Y la gente que va a tomar cursos tuyos, aquellos que van a terminar siendo profesores de matemática. Es gente que viene preparada pensando que ser profesor de matemática es algo. Así como nosotros pensábamos que la matemática era algo antes de entrar en la facultad y después nos dimos cuenta que era algo distinto. Claro, sí. También la gente cambia, tiene que cambiar un poquito. Un poquito, un muchito creo. Porque la gente que va a estudiar, para enseñar matemática viene también con el preconcepto. Y le cuesta trabajo correrse de eso. ¿A vos te cuesta trabajo decir no sé? No sé. Y está bien, no te costó tanto trabajo. No. Una de las cosas que sí aprendía es saber que atrás de la respuesta de la gente siempre hay una lógica, aunque no es la de uno. Que no son errores. Cuando un chico dice algo que en principio está mal, no es solamente un error. Atrás de eso hay muchas veces una lógica que es diferente. Y muchas veces hay, por ejemplo, una cuestión de que está contestando algo que sería válido en otro contexto, pero acá no, pero lo está pasando este contexto. O ese tipo de cosas. Pero la verdad que muchísimas veces se contestan y se dicen cosas en el aula que no entiendo. Y digo, ¿esto de dónde sale? Ahora, el hecho de tratar de entender por qué pasa algo es toda una manera de vivir. Es fascinante. Te gané. Ah, ¿me dejaste ganar? No, ¿cómo te voy a dejar? No, ¿por qué te voy a dejar ganar? Teníamos pan, aceitunas, lechuga, tomate, jamón crudo, pepinos, queso, repollo, salame, zanahoria y jamón cocido. Teníamos también un bar y un problema. ¿Cuántas variedades de sándwiches se pueden ofrecer a los clientes? Se tienen entonces 10 ingredientes y el bar pudo armar una carta con 1024 variedades distintas. Sin contar el pan, que debe estar siempre. Cada ingrediente puede estar o no estar. De esta manera, cada elemento multiplica por dos las opciones posibles. Cuando uno va a hablar de los infinitos, siempre empieza a sospechar. Lo que uno cree que pasa, no necesariamente es cierto. Hay un atentado contra la intuición. Por ejemplo, ¿usted me creería si yo le dijera que todos los libros que se escribieron hasta acá en la historia de la humanidad y todos los que se vayan a escribir caben en una vara de un metro? ¿Y saben por qué? Miren, es tan interesante. Por supuesto que es una situación ideal. Pero yo lo que les quiero plantear es lo siguiente. Vamos a imaginarnos por un momento, usted tiene una vara de un metro. Tiene una vara de un metro, entonces imagínesela de la siguiente forma. En la mitad está 0.5. O sea, este es el número, yo lo voy a hacer como mirándolo a usted. Acá está el 0 y acá está el 1. En la mitad está el 0.5. Acá está el 1 tercio. O sea, el 0,333333. O sea, que cada punto, es como si usted estuviera midiendo cuando tiene un metro cuando va una modista o cuando es un carpintero y está midiendo algo, es como tener un metro. Uno mide la cantidad de centímetros. Cada punto representa una cantidad de centímetros diferente. Dicho esto, ahora los voy a invitar a pensar por qué todos los libros que se escribieron en la historia y todos los libros que se van a escribir están escritos de alguna manera en una vara de un metro. ¿Por qué? Les pido que me sigan. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que a cada letra le voy a asignar un número. Por ejemplo, a la letra A le va a corresponder el número 01, a la letra B el número 02, a la letra C el 03, a la D el 04, a la E el 05, etc. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A cada letra del alfabeto le voy a asignar un número de dos dígitos porque en realidad hay en total 27 letras. Es decir, a la Z le corresponde el número 27. De esta forma, tengo la tranquilidad que cada vez que quiero hablar de una letra, en realidad usted y yo nos ponemos de acuerdo. Si yo le digo la letra 03, usted piensa la letra 03 es la C, la letra 05 es la E, la letra 27 es la Z. Y le vamos a agregar un espacio para poder separar palabras y vamos a ponerle el número 28 al espacio. Por ejemplo, si ustedes quisieran escribir la palabra mamá, la letra M le corresponde el número 13. Entonces uno diría, ¿a qué número corresponde la palabra mamá? Lo voy a hacer empezar con un 0, algo. ¿Por qué 0, algo? Porque todos los puntos que están en un metro, salvo el propio metro, es 0,5 son 50 centímetros. 0,33, 33, 33 es un tercio. Es decir, 33 y pico de centímetros es un tercio, o sea, 0,33, 33 y así siguiendo indefinidamente. Es decir, cada punto empieza con 0, algo. En este caso, entonces, la palabra mamá se escribirá así, 0, para que esté en el metro. Y por el otro lado, como la M es un número 13, viene 0, 13, 01, 13, 01. Es decir, ese punto del metro corresponde a la palabra mamá. Si yo quisiera, a su vez, por ejemplo, decir la palabra libro, ¿qué punto corresponde del metro? Entonces, la letra L es el número 12, la letra I es la número 09, la letra B es la número 02, la R es la 19 y la O es la 16. Espere, no se pierda, que es todo muy sencillo. A cada letra le corresponde un número y en total tenemos 27 letras. Entonces, de hecho, si a cada letra le corresponde un número, no hay problema. La palabra mamá era la que les dije y la palabra libro es la que dije también. Y ahora vuelvo. Si uno en algún momento determinado quisiera decir, a ver, ¿y el Quijote? El Quijote de la Mancha, el libro escrito por Cervantes Saavedra, ¿cómo empieza? Empieza diciendo, en un lugar de la mancha, etcétera, etcétera. Pero yo inmediatamente puedo decir, voy a hacer lo siguiente, voy a ayudarme en la correspondencia que hice. Y voy a decir, a ver, ¿qué número le corresponde? ¿Cómo empieza? En un lugar de la mancha, empiezo a escribir, 0, 0. La letra E, habíamos quedado 0,5. Como es N, la letra N es el 14. Después viene un espacio. Entonces pongo el 28. La letra U es el número 22. La letra N, habíamos dicho que es el 14. Después viene un espacio. Es decir, que yo podría encontrar el Quijote de la Mancha escrito en un solo punto. Hay un solo punto del metro que corresponde al Quijote de la Mancha. Esto es increíble. Es decir, que en un metro, en realidad, cada punto corresponde, en realidad, cada libro que fue escrito corresponde a un punto de esa vara de un metro. Y eso es lo que raya. Porque no solamente todos los libros que se escribieron hasta acá, en esta idea de Pablo Milrud y Pablo Kohl, todos los libros que se escribieron hasta acá están en ese metro. Sino que además, todos los libros que se vayan a escribir en la historia de la humanidad, también van a estar en ese metro. ¿No es increíble? Bueno, los infinitos proveen problemas de este tipo. Conjeturas de este tipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. Un tipo va a comprar una pizza. El pitucero se la prepara y le pregunta. ¿Se la corto en seis o en ocho porciones? Y se corta en seis. Porque no creo que me pueda comer ocho. Desde Da Vinci, la matemática fue una herramienta útil para el arte. Muchos artistas la aplican de manera intuitiva, como Rogelio Poleselo. Sus cuadros y esculturas tienen figuras geométricas como punto de partida. A mí me interesa partir de formas precisas porque después las puedo deformar. Y en la deformación siguen conservando su estructura. Porque a partir de esa estructura las puedo deformar, las puedo extorsionar. Lo que más me interesaba era construir la imagen, construir el dibujo, construir el cuadro. Lo que hacía es trabajar sobre cuadrículas a las que después se incorporaba otros elementos. Yo creo que si uno no tiene esa estructura, no me sirve. Yo siento que todo es una suma de cosas que no tienen final. Siempre la idea es que los elementos aparezcan formados por varios otros elementos. La geometría para mí era como un tubo de pintura, digamos, un elemento más. Me siento más cerca, digamos, de un malabarista que empieza a tirar cosas al aire y recoge lo que le interesa. Siempre siento que lo que estoy haciendo, si me preguntaran, dicen, yo soy un constructor de imágenes. Para terminar el programa, quiero plantear un problema espectacular. Y sobre todo por la solución. El problema es muy sencillo, pero eventualmente se podría plantear en la vida cotidiana. Vamos a suponer que hay tres pueblos, tres ciudades, que tienen que construir una escuela. Pero en lugar de construir una escuela en cada pueblo, como están relativamente cerca, deciden hacer una escuela única, que sirva a los chicos de todas las ciudades. Entonces se reúnen los intendentes y tienen que tomar una determinación. ¿Dónde construimos la escuela? Entonces, cada uno de los intendentes dice cuántos chicos van a concurrir. El intendente de la ciudad, que va a figurar aquí con la pelotita amarilla, dice, yo voy a proveer 300 chicos, este 500 chicos y este 700 chicos. Entonces, ¿qué hacer? Frente a eso, entonces toman la siguiente determinación. Yo tengo acá unas tanzas y unas pesas. Lo que voy a hacer es mostrar acá y proporcionalmente a la cantidad de chicos, por ejemplo, si acá hay 300, si acá hay 500 y acá hay 700, las pesas contribuyen y corresponden a la cantidad de chicos que van a ir a la escuela. Entonces, esto pongo acá, esto pongo acá, y acá, que es la que mayor aporta, pongo acá. Y en este momento determinado los pongo acá arriba y voy a soltar esto. En el momento que suelte, donde cae, es donde hay que construir la escuela. Fíjense, la escuela hay que construirla acá. Y es razonable que así sea. ¿Por qué? Porque esta era la escuela en donde, esta era la ciudad en donde aportaba la mayor cantidad de chicos. Voy a hacer una modificación. Vamos a cambiar y vamos a suponer lo siguiente. Voy a, vamos a cambiar para ver cómo, supongamos, esta era la amarilla, voy a poner la amarilla acá. Voy a agarrar y voy a poner la naranja acá y la azul acá. Lo cual quiere decir que voy a poner ahora aquí, que era la menor cantidad de pesas, esta la voy a poner acá. Esta, que es la naranja, voy a poner esta acá. Y esta, que es la azul, voy a poner esta acá. Y ahora lo voy a soltar. De acuerdo con lo que vimos recién, ahora el punto tendría que estar más cerca de ahí. Y fíjense lo que pasa. Lo suelto y efectivamente, ahora cambió. Ahora el punto está acá. Lo cual quiere decir que la matemática o la física han servido para resolver un problema que uno podría tener perfectamente en la vida cotidiana, cuando tres intendentes tienen que tomar la determinación de dónde construir una escuela única. Este programa es un programa de matemática. Pero la matemática es otra cosa distinta de la que nosotros creíamos que era. Es una cuestión lúdica, es una cuestión creativa, es una cuestión que tiene que ver con la vida cotidiana, aporta para resolver problemas. Y además es entretenida y divertida. Gracias por habernos permitido a ustedes que nosotros participáramos de su día y sobre todo que nos hubieran permitido entrar en su casa. Chau y hasta la próxima. Chau y hasta la próxima.